Bueno, malas madres, hola, aquí estamos, vamos a entrenar. Quedan dos minutillos en los que primero os saludo para que os vayáis conectando y espero que entrenéis muchas hoy conmigo. Va a ser mi primer entrenamiento, mi primer entrenamiento del posparto. Ya casi estoy acercándome a la cuarentena y he echado mucho de menos a entrenar. Evidentemente va a ser un entrenamiento adaptado a esta situación de posparto que tengo, ¿vale? Y a esta situación que es estar en casa, que yo creo que a todas nos va a venir fenomenal. O sea, sí que os animo a entrenar conmigo todos los martes a las 7 con la hora de cuidarse, que es el proyecto que tenemos con DKV Salud, ¿vale? Porque no solo por la salud física, que también, es decir, viene fenomenal estirar un poco la postura, la posición. Vamos a aprender sobre todo a respirar, a estar presente y a tener los pies donde estamos, que eso lo hace muy bien Raquel, mi cadería de Raquelilla, Reiche, Conejillo. Pero, ¿se escucha bien? Decidme si se me escucha bien ahora que estamos aquí. Y nada, he puesto aquí mi rinconcito, ¿vale? Que vamos a usar la cinta elástica esta, unas pesas, agüita por supuesto, hay que beber, ¿vale? Pero si no tenéis el material no pasa nada, porque se va a usar también otro tipo de material, pues por ejemplo podéis usar brick de leches o botellas llenas de agua. Y bueno, y que me hace mucha ilusión volver a los entrenos con Raquel, la verdad. Era una de las cosas que me apetecía un montón y como no podemos salir, como ella no puede venir a la Mala Madre House, pues va a venir aquí a mi casa conmigo a entrenar online, ¿vale? Entonces, bueno, ahora la voy a llamar a ella. Ella va a explicar el entreno y va a explicar todo. Tenéis de todas formas un post con toda la información de ayer, ese post de ayer en el blog. Y luego compartiremos un vídeo con los ejercicios, ¿vale? Pero sobre todo, todos los martes a las 7, aquí desde mi casa, desde el rinconcito en el salón, importante, yo creo que tiene más mérito, tiene conseguir estar sola en este momento que entrenar. Así que si conseguís organizaros y sacar este huequito para vosotras, que os va a venir fenomenal porque este año es el año del autocuidado, acordaros cuando empezamos con el proyecto de la Hora de Cuidarse con DKV Salud, que decíamos hay que autocuidarse, cuidarse para cuidar, pues si encima nos toca en esta situación, y yo os digo que tengo un piso de dos habitaciones, es amplio, el salón es amplio, estoy en el salón, pero que no es una gran casa, pues se hace más difícil todavía, pero es necesario buscar ese ratito para nosotras, ¿vale? Entonces yo me organizo con el buen padre, los martes a las 7 voy a estar aquí con vosotras para animaros, para que nos animemos mutuamente a cuidarnos, a sacar ese ratito. No vamos a hacer ejercicios complicados, fáciles, para conectar con nosotras, para respirar, para la postura y para todo lo que nos va a contar nuestra guía Rachel, ¿vale? Y entonces, bueno, crucemos los dedos, que en estos 40 minutos que nos quedan de entreno juntas, no pase nada, no llamen a la puerta, y si llaman a la puerta pues vendrá Lucy y pasar un rato con nosotras mientras vemos a Raquel, así que tampoco pasa nada. Estamos ya acostumbrados a lo imprevisto ya de esta, lo que vamos a aprender sobre todo de este confinamiento, 21 días ya confinadas, es sobre todo a ser más fuerte, a adaptarnos a las circunstancias, y yo os diré que hoy ha sido un día de caos total, no he llegado a nada de nada de nada. Pero aquí estamos, no he conseguido organizarme hoy, he llegado como he podido a todo, mezclando vida profesional, personal, familiar, pero ahora a las 7 estoy aquí con vosotras para mis malas madres queridas, para entrenar con vosotras. Yo que vosotras, ahora cuando se parte la pantalla, fijaros mejor en la que va hasta abajo, ¿eh? En Rachel que va hasta abajo, fijaros cómo hace el ejercicio de ella, no en mí, que mi estilo es un poquito distinto. Entonces, bueno, vamos a llamarla, y ahora pongo el móvil ahí. Mira, aquí la tengo, mi querida Rachel, y nos saludamos. ¿Estáis preparadas? ¿Tenéis ahí las cosas? ¿Estáis preparadas para entrenar o no? Luego quiero, ah, importante, quiero que compartáis las fotos en Stories etiquetándome. ¡Hola, Rachel! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, aquí se ve lo que es una anti-influencer y una influencer. La influencer tiene como una luz, ¿no? O sea, tú tienes una luz blanca. Pero si esto lo he copiado de ti. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que a mí el confinamiento no me ha dejado ir a por los focos. Muy mal, me ha pillado, me ha pillado mal. Pero bueno, a ver si quitan el estado de alarma y puedo ir a por los focos para que la gente sea mejor. Pero bueno, ya os digo, malos malos, hay que seguir a Raquel, que es la de abajo. Yo he copiado los ejercicios de la de abajo. Que Reiche, qué ganas tenía de estar contigo. Y yo te echo de menos, vamos. Vamos, esta mañana le decía yo a Laura, la foto que colgó ella, que estábamos en el parque ahí fuera entrenando. Y digo, ¿cuántas veces me vas a decir ahora que no a un entreno? ¿Cuántas veces? Todos los entrenos al aire libre. Quiero entrenos al aire libre. Bueno, que estás muy guapa, que me apetece mucho, que tenía muchas ganas de volver a entrenar. Que ahora tú nos explicas un poco, bueno, la situación en la que estoy de posparto, cómo vamos a entrenar y todo, ¿vale? Y que le he dicho a la mala madre que todos los martes a las 7 estará aquí Raquel y Laura para entrenar con ella. Se animarán, ¿no? Eso no tienen excusa. No tienen excusa. Qué mejor excusa que estar con nosotras y entrenar y desconectar un rato y como tú dices, buscar ese momento. Así que yo voy a poner el móvil aquí y nos vas contando, ¿vale, Reiche? Vale. Bueno, chicas, malas madres, como ya sabéis, Laura está en posparto. Y entonces, los ejercicios que vamos a hacer con ella van a ser todos enfocados a recuperarse, sobre todo el suelo pélvico, que es lo que más ha sufrido. Y van a ser todos sin impacto en tema postural y de respiración, ¿vale? Esto nos viene bien a todas, porque seguro que si estáis haciendo algún tipo de ejercicio es todo con impacto, con lo cual, todo lo que hagamos con Laura lo podemos y lo debemos hacer todas. Así que, ¿vamos allá, Laurita? Venga, tengo que poner el móvil súper lejos, ¿no? Para que se nos vea. Eh, sí, que me voy a poner aquí atrás. Claro. Muy bien. ¡Mira! ¡Oh! Las mismas, Maya. Tenemos que volver a nuestro inicio de los mismos conjuntos. De vestirnos igual, sí. Que Laura y yo tenemos un montón de ropa igual. Bueno, chicas, pues sí. ¿Qué vamos a empezar? ¿Ecojo el tronco? No, sin tronco de momento. Esta sesión lo que he intentado hacer es que sea sin material, aunque si queréis utilizar material lo podéis utilizar, pero a priori va a ser toda sin material. Y además en un espacio reducido, lo que decíamos, no todas tenemos casas grandes, la mía además es pequeñita, la de Laura también. Entonces todos los ejercicios donde entre una esterilla vamos a poder hacer la sesión. ¿Pueden hacerlas embarazadas también? Pueden hacerlas embarazadas. Esta es para todas las mujeres, en todas las etapas de su vida, ¿vale? Sin impacto, con la respiración y con la postura. Pregunta, ¿tienes el móvil en el suelo? Yo no, lo tengo en el trípode. Claro, es que bien estás... Yo tengo todo el trípode y todas las cosas en la house. Entonces, estado de alarma, que desaparezca para poder ir a por las cosas. Que, a ver, es que no sé si se me vea y no se me vea, ¿no? Si me pongo aquí no se vea. No, porque además vamos a hacer cosas tumbadas. Entonces... ¿Y qué lo tienes? ¿Como súper lejos para que se te vea o qué? Lo tengo bastante lejos, sí. ¿Aquí se me ve? Vale, ahí. Como vamos a empezar tumbadas, empiezas ahí y después ya lo levantamos, ¿vale? Espera. A ver aquí. ¿Aquí? Perfecto. Pero casi no se me ve. Sí, porque te vas a tumbar ahora. Te vas a tumbar. Vale, vale. Bueno, igual, donde estaba antes que estaba más de lado, para que se te vea de lado, mejor. ¿Pero por qué se te vea a ti también? Bien. Porque, no sé, lo tengo lejos. Aquí. Vale, perfecto. Venga, pues vamos a empezar. Yo lo voy a explicar y no lo voy a hacer todo, ¿vale? Para poder explicarlo bien. Laura va a ser el ejemplo, así que fijaros en Laura. No, 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 no. Vale. Que estoy buscando el lugar. Aquí. Aquí. Vale. Venga, pongo el tiempo. Venga. Vamos a empezar todas tumbadas boca arriba. Y para tumbarnos, recordar, recuerda a Laura que tienes que pasar por el lateral. No me hagas como una abdominal. Así que venga, tú pate boca arriba. Por eso te decía que pusieras el teléfono de lado, para que te viera de lado y no los pies. Pero pongo la de al revés, ¿no? Vale. Yo que me había puesto mi rinconcito tan mono. Ahora no me vale nada. Voy a bajar esto un poco y así me veis aquí del todo. A ver, a ver, a ver. Bueno, malas madres, que esperamos vuestras fotos, ¿eh? Hay que esperar vuestras fotos con todo. Eso es. Las fotos de entrenar por la hora de cuidarse aquí. Bueno. Lástima que se vea al revés, pero bueno, se entiende. La hora de cuidarse. Pero tengo que estar más lejos. Venga, ponte más lejos, más para atrás. Eso, el primer día, el primer día será así. Luego ya lo haremos bien. Venga, tumbadas boca arriba. Pasando por el lateral. Eso es. Bueno, regulero. Vale, súbete la camiseta para que yo vea cómo te responde la faja abdominal. Vale. Venga. Lo que vamos a hacer ahora es tumbadas boca arriba con las piernas flexionadas como está Laura. Las manos donde las tienes son el suelo, da igual. Vamos a tomar conciencia del suelo pélvico. ¿Vale? Y para esto vamos a hacer 10 contracciones apretando al 100% todo lo que podáis. ¿Vale? Durante 1 o 2 segundos solamente. Así que venga, 100%. Activamos suelo pélvico. Relajo. 1. Activamos suelo pélvico. Relajo. 2. Activa suelo pélvico. Relaja. Reiche, explica qué quiere decir activar el suelo pélvico. Vale, es como si cuando estás mirando y cortas el churro del pipí, que no se debe hacer, pero la sensación de apretar, de apretar y subir, ¿vale? Como si hiciéramos el famoso QR. Venga, vamos a por los otros 7. Activamos, apretamos. 2. Relajo. Vamos, 4. Activamos, activamos fuerte, fuerte al 100%, relajo. 5. Activo fuerte, 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 relajo. 6. Activamos fuerte, otra vez fuerte, fuerte, relajo. 7. Una más, activa fuerte, fuerte, relajo. 8. Activa como si apretáramos y subiéramos, relajo. 9. Y una más, activamos arriba y relajo. 10. Vale, Laura, ¿así te has sentido? Bien, la verdad que bien. ¿Lo sientes bien fuerte? Eso, más o menos, la barriga bastante floja. No, no, olvídate de la barriga, ¿vale? Lo que quiero que trabajemos ahora es el suelo pérdico. Sí. Vale. Ahora vamos a hacer 10 contracciones al 50% de fuerza, ¿vale? Para poder mantenerla durante unos 8 segundos. Esto no es fácil, tenemos que estar concentradas y poder aguantar los 8 segundos activando, ¿vale? Vamos allá. Ahora, contraemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y relajamos suave. 1. ¿Y la respiración aquí, Raquel? Normal. Sí, tú respiras. Respiras normal y lo que me concentro es en aguantar los 8 segundos al 50%. Vale. Vamos a por el segundo. Activamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y relajamos. No es fácil hacerlo, ¿eh? Muy concentrada en aguantarlo ahí al 50% de fuerza. Vamos allá. Ahora, apretamos un poquito, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y relajamos, 4. Y activamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y relajamos. Vamos 5. Y activamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y relajamos. Vamos, más 6 y activa, aguántalo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y relajamos. Vamos, vamos, 7 y activa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y relajamos. Y uno más, contrae, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y relajamos. ¿Has conseguido aguantar las 10 repeticiones, los 8 segundos, Laura? Sí. Vale, como te vuelvas a levantar así, te como. Ah, vale. Vas a por el lateral. Sigue tumbada boca arriba. Ahora sí que vamos a meter la exhalación frenada. Esto es, vamos a trabajar la activación del transverso con exhalación frenada con contracción de suelo pérdico. ¿Vale? ¿Cómo es la exhalación frenada? Para hacer la exhalación frenada lo que hacemos es, cogemos aire abriendo bien costillas y suelto con la S intentando no cerrar las costillas. Y de esta manera vamos trabajando bien el transverso. ¿Te acuerdas, Laura? Tumbada, ¿no? Tumbadita, sí. Pero te acuerdas de la respiración forzada, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Venga, pues vamos allá. Vamos a hacer 10 repeticiones. Cogemos aire, abrimos costillas. Y con la S, sin cerrar costillas, suelto, suelta, que te escuche. Y ya vamos activando el contraimiento del suelo pérdico. 4, eso es, suelta. Coge aire, abre costillas. Y con la S, suelta, que te escuche. Eso es, y activa. 2, coge aire, que no te estoy escuchando. Abre costillas y con la S. Y mientras contrae suelo pérdico. Van 3, coge aire, abre. Con la S. 4, al mismo tiempo contraemos suelo pérdico. Coge aire, abre costillas. 5, muy bien. Coge aire, abre costillas. 6, coge aire, abre costillas. Muy bien. 7, coge aire, abre costillas. El suelo pérdico está así a su aire, ¿eh? Es normal que en ti, además, esté a su aire, porque lo tienes muy desactivado. Con eso lo que vamos haciendo es despertarlo e ir activándolo poco a poco. A ver, el tema de los que agrega activar el suelo pérdico es muy difícil. O sea, hay que estar muy concentradas y tener mucha conciencia. Nosotras lo intentamos e irá saliendo poco a poco, ¿vale? Venga, coge aire, abre. Con la S. 7, coge aire, abre. Con la S. 8, coge aire, abre. Con la S. 9, y coge aire, abre. Y con la S. Bien. Bien. Vale, hemos entendido todas la expiración, la exhalación frenada. Tengo que coger aire, abrir costillas. Las dejo abiertas. Y se va tirando todo el transverso. Vale, pues esta respiración la vamos a hacer durante toda la clase. Si tenemos Winner Flow, Laura, ¿lo tienes? Sí. No te levantes así. De lado. Vale. Laura va a hacer toda la clase con el Winner Flow porque está de posparto. Lo ideal sería que todos lo hiciéramos con el Winner Flow. Eso es. Ese aparatito para ayudarnos a hacer la exhalación forzada, que lo que gradúa la fuerza con la que sacamos el aire. De esta manera Laura va a poder trabajar mucho mejor la musculatura profunda porque ella la tiene que despertar más. Si tenemos el Winner Flow, lo hacemos con Winner Flow. Si no, hacemos toda la clase con la exhalación forzada. ¿Vale? Laura vuelve a tomar de boca arriba. Pasando por el lateral. ¿Lo cojo el Winner Flow? Lo hago toda la clase. ¿Tú lo vas a hacer con el Winner Flow? ¿En cuánto lo pongo? Uno y medio. Vale. Para que lo vea la gente, tiene como aquí unos numeritos. Eso es. Que tú vas graduando la fuerza con la que sale el aire. En cuanto le pide sacar el aire. Cuanto más cerrado esté, más fuerza haces y más trabaja la musculatura interna. Venga, muy bien. Ahora vamos a hacer puente de glúteos. Tal y como está Laura, tumbada boca arriba con las piernas presionadas. Las manos al lado del cuerpo. Eso es. Siempre que subamos y bajemos, necesito que hagáis que sea de manera redondita. Que suba vértebra a vértebra y luego baje vértebra a vértebra. Es decir, mal hecho es esto. Esto está mal hecho. Bien hecho es este movimiento. Subo redondita y bajo redondita. ¿Vale? Quiero que hagáis siempre ese movimiento. Pues vamos con 10 puentes de glúteos con las piernas paralelas. Cogemos el aire abajo. Respiración. Sí, eso dice. Cogemos el aire abajo. Ay, perdón. Cogemos el aire abajo. Abre costillas. Y lo sueltas subiendo arriba. Redondito, redondito, redondito. Eso es. Uno. Coge el aire bajando. Y sueltas subiendo. Coge el aire bajando. Y suelta, redondita, subiendo. Tres. Coge el aire abajo, redondita. Y suelta, y suelto, redondita, subiendo. Cuatro. Coge el aire bajando. Despacio, Laura. Y suelto, redondita, subiendo. Cinco. Coge el aire. Muy importante que baje redondita. Y suelta subiendo. Seis. Coge el aire. Y subo, redondita. Siete. Tengo que hacer ese movimiento. Bajo, redondita, cogiendo aire. Y subo, redondita. Ocho. Bajo, redondito. Y sube, redondita. Nueve. Más. Redondea más la espalda. Que vaya vértebra, vértebra. La subida y la bajada. Coge aire. Y sube, vértebra, vértebra. Primero, la pelvis. Eso es. Nueve. Y coge aire bajando. Y sube, redondita. Diez. Vale, bajas abajo. Y te coges las rodillas al pecho. Las masajeas hacia los lados. Masajeando las lumbares. Eso es. Vamos con el segundo ejercicio. Ahora lo que haces es, juntas la planta de los pies. Y abres las rodillas hacia afuera. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Cojo aire aquí. Y suelto subiendo, ¿vale? Vale. Mucho cuidado aquí. No subas mucho. Y mucho cuidado con la espalda. Vale. Cogemos aire. Abrimos costillas. Y sube. Uno. Coge aire. Y sube. Y sube. Las piernas, las piernas no se mueven, ¿se supone? No. Solamente sube un poquillo el culo y un poco las piernas. Nada más. Vale. Venga. Coge ese aire aquí abajo. Y suelta hacia subir. Acuérdate de la regla de la E. En el esfuerzo, expiro. Cojo aire bajando. Y suelto subiendo. Cuatro. Cojo aire bajando. Y suelta subiendo. Cinco. Tengo que escucharte. Cojo aire. Y suelta. Seis. Coge aire. Y suelta. Siete. Coge aire. Y suelta. Ocho. Coge aire. Y suelta. Nueve. Y coge aire. Y suelto. Bien. Rodillas al pecho. Y masajea antes que responda la pregunta. A ver. Estos ejercicios los puede hacer embarazada. Si al tumbarte boca arriba no notas un mareo y no estás incómoda, los puedes hacer. ¿Vale? Si estando boca arriba notas un poco de mareo, entonces te pones de lado, te sientas y lo dejas de hacer. ¿Vale? Pero ya está demostrado con evidencia científica que se puede hacer el puente de glúteos durante el embarazo. Siempre y cuando no te marees. Vale. Tercer puente de glúteos. Y parece que no cansa, pero cansa. Mira, todos los ejercicios que hacemos con respiración y que sean muy técnicos, con la postura muy bien hecha, cansan 50 veces más que venga repeticiones y venga peso. El ejercicio bien hecho con respiración y técnica y postura cansa muchísimo. Vale. Tercer ejercicio de puente de glúteos. Más difícil, Laura. Una pierna arriba, la otra abajo, manos aquí y vamos a hacer 10 con una pierna y 10 con la otra. Eso es. Aquí tienes que tener mucho cuidado con subir vértebra recta y con la respiración. ¿Vale? Coge esa aire de costillas y sube. Soltando. Uno. Coge aire bajando y suelta subiendo. Dos. Cojo aire bajando despacio y suelta. Tres. Coge aire bajando y suelta. Despacito. Cuatro. Despacio. Siempre despacio. Cojo aire y suelta. Cinco. Suelta subiendo mientras que subes. Coge aire abajo y suelto subiendo. Seis. Coge aire abajo y suelta redondita la espalda, Laura. Siete. Cojo aire, vean que te quedan tres. Y suelta redondita. Ocho. Coge aire y suelta. Nueve. Y coge aire y suelta. Y suelta diez. Cambiamos de pierna. ¿Cómo vas? Complicado este, ¿eh? Este es muy complicado. Tienes que tener mucho cuidado con el juego de la pelvis al subir. Venga, vamos allá. Coge saída de costillas y suelta. Uno. Coge aire baja redondita y sube. Dos. Coge aire bajando despacio y sube. Tres. Despacio. Coge aire baja y sube. Cuatro. Coge aire y sube. Cinco. Coge aire. Despacito sube. Seis. Coge aire y sube. Siete. Despacito, Laura. Coge aire abajo y abre costillas. Y sube redondita. Ocho. Coge aire. Y sube. Nueve. Coge aire. Y sube. Diez. Vale. Rodillas al pecho. Masajea hacia los lados. Relaja el cuello. ¿Cómo va mi contractura favorita? Tumbada. Tumbada, bien. Vale. Seguimos tumbadas. Y ahora lo que vamos a hacer es, estamos aquí, voy a coger aire aquí y cuando suelto estiro brazo y mano contraria. Cojo aire aquí y voy con el otro. Brazo y mano contraria. ¿Vale? Venga, vamos allá. Coge aire. Suelta y estira. Coge aire. Y suelta. Dos. Inspira. Suelta. Tres. Inspira. Suelta. Cuatro. Despacito. Inspira. Suelta. Cinco. Inspira. Suelta. Seis. Inspira. Suelta. Siete. Inspira. Suelta. Ocho. Inspira. Suelta. Nueve. Inspira. Y suelta. Diez. ¿Cómo vas? Bien. Vale. Ahora, si tenemos una pesa, cogemos una pesa. Si no, vale un litro de leche de cartón o agua, lo que sea, pero con un poquito de pesa. Y que no se olviden de beber agua. Exacto. Hay que beber agua, pequeños zorbitos, ¿vale? Hago del ejercicio, Laura, lo ves y luego lo haces, ¿vale? Vale. Aquí podemos, cualquier peso que tengáis, ¿vale? Las piernas sobradas, lo que hacemos es, cogemos aire abajo y cuando suelto, aquí. Aquí, cojo aire bajando y suelto aquí, ¿vale? Vale. He escuchado llorar a Lucy. Ahora no la escucho. Si la escucho, acabará viniendo con nosotras. Vale. Es lo que hay. Pero he de decir que Raquel es acostumbrada a entrenar con mamás y bebés, ¿verdad? Exacto, exacto. Vale. Si hay que parar y darle pecho, darle de comer o cambiarle, pues se hace. Venga. Tu marita boca arriba. Ah. Pasa por el lateral. No he visto el ejercicio. Pero si lo acabo de hacer. Es que estaba hablando de Lucy. Vale. Piernas dobladas, apoyo aquí atrás, cojo aire. Y con la S, cojo aire bajando. Y con la S, ¿vale? Vale. A ver. Coge aire de costillas. Con la S, subes. Bueno, con la S no, con el winner flow tú. Uno. Coge aire. Sube. Amelia, tú también tienes que estar haciéndolo. Cojo aire. Subo. Tres. Inspira, abre costillas. Sube. Cuatro. Inspira. Sube. Cinco. Tengo que escucharte. Coge aire, abre costillas. Sube. Seis. Vaya, Amelia. Coge aire, pero luego lo haces. Subes. Tres. Siete. Despacito. Cojo aire bajando. Suelto subiendo. Ocho. Cojo aire bajando. Suelta subiendo. Nueve. Y coge aire bajando. Suelta subiendo. Bien. ¿Qué tal este? Fácil, ¿no? Sí. Pues lo vamos a complicar un poquillo. Y de la que subes los brazos, subes ligeramente el culete del suelo. ¿Vale? Ahora. Venga, vamos allá. Cojo aire. Suelto y subo brazos y subo culete. Un poquito más, un poquito más arriba, culete. Uno. Eso es. Cojo aire atrás. Abro bien costillas. Y suelta. Acordaros de hacerlo con la aspiración forzada. Frenada. Coge aire. Y suelta. Tres. Coge aire. Y suelta. Cuatro. Coge aire. Vale, Amelia. Y suelta. Cinco. Cojo aire. Y suelta. Seis. Coge aire. Y suelta. Siete. Despacito. Coge aire bajando. Y suelta. Nueve. Y coge aire. Y suelta. Bien. Vale, dejamos la pesa. Y te vas a dar la vuelta. Te vas a poner a cuatro patitas en cuadrupedia. ¿Qué tal vas? Bien. ¿Activando después de cuánto tiempo? De mucho. Anoche pensaba yo, madre mía, qué ganas tengo de que Laura esté ya recuperada y que tenemos una vez las dos juntas. Y podamos correr. Sí, también. Bueno, eso te gusta más a ti. Porque más o menos cuenta eso, Raquel. Una vez que después del parto, ¿cómo va un poco la recuperación? Vale, a ver, yo siempre os digo que el pospaño. Tú físicamente puedes ver en el espejo que ya estás igual a los dos meses, al mes, a los cuatro meses. Pero por dentro, tú nunca vas a estar exactamente bien recuperada hasta el año. Bueno, hay personas que por haber entrenado antes, se recuperan antes. Entonces, una vez que ya hemos recuperado el suelo pélvico y que progresivamente estamos metiendo impacto, ya tu entrenadora y tu fisio te dirán, ya puedes empezar a correr y a trabajar con impacto. ¿Vale? Siempre compensando después. O sea, yo con Laura nunca voy a dejar de hacer ni opresivos, ni tronco, ni ese trabajo. Vamos a ir metiendo carrera, ejercicios de impacto, pero todo progresivamente. ¿Bien, Laura? Muy bien. Cuadrupedia. Vamos a hacer diez veces de dentro hacia afuera con una pierna y diez veces con la otra. Pero esto con la respiración, es decir, muy lento. Cojo aire aquí, suelto aquí. ¿Vale? Venga, uno, coge aire dentro, suelta atrás, dos, cojo aire, suelta, tres, el pie flex, inspira, cuatro, inspira, cinco, despacito. Inspira, inspira, rodilla al pecho, suelta cuando estén en la pierna, seis, inspira, siete, inspira, ocho, inspira, nueve, inspira, diez. Cambiamos de pierna. El winner flow de abajo cuesta más. Cuesta, sí. Cuesta, sí. Inspira, venga, cuenta tu diez. Lo que lleva Laura a la boca es un winner flow. Eso sirve para hacer mejor la aspiración forzada. Al hacer la aspiración forzada, lo que hacemos es trabajar la musculatura interna y el transgreso que tanto tiene que ir recuperándose. Bueno, y que todas debemos trabajar en realidad. Si no tienes el winner flow, puedes utilizar tú la aspiración forzada, que lo hemos explicado antes, que es cojo aire abriendo costillas y suelto con la S intentando no cerrar costillas. Es decir, así. Lo que haría sería trabajar toda la clase así. Cojo aire. ¿Vale? Esto Laura con el winner flow lo hace sin pensarlo. ¿Vale? ¿Has hecho ya diez? Vale. Diez. Vale. Vamos con el siguiente. Tacha lateral con apoyo de... Vale. Lo que hacemos ahora es pierna y brazo contrario. Voy dentro. Fuera. Dentro, cojo aire. Fuera, suelto. Tienes con una pierna y con la otra. Venga, yo te cuento. Cojo aire dentro. Suelto y estiro. Como si te tirara de la pierna y el brazo. Inspiro dentro. Suelta. Despacio, Laura. Tres. Coge aire dentro. Suelta. Cuatro. Cojo aire. Suelta. Cinco. Coge aire. Y estira. Seis. Coge aire. Estira. Siete. Coge aire. Ocho. Cojo aire. Nueve. Cojo aire. Diez. Cambia de pierna y brazo. Vale. Muy bien. La espalda intenta mantenerla neutra, ¿vale? En su posición normal. Cojo aire dentro. Estiro. Uno. Coge aire. Cojo aire. Estira. Estira. Coge aire. Tres. Coge aire. Cuatro. Coge aire. Cinco. Inhalo. Y suelto. Seis. Despacio, Laura. Inhalo. Siete. Inhalo. Ocho. Inhalo. Nueve. Inhalo. Inhalo. Diez. Vale. Separat las rodillas y los pies juntos. Dos. Y lo que vamos a hacer es. Cojo aire aquí. Suelto aquí. Pequeñito. ¿Vale? Cojo aire atrás. Y suelta yendo adelante. Controlando muy bien aquí toda la faja dominante. Despacio. Venga. Coge aire atrás. Suelta. Que te escuche. Uno. Coge aire atrás. Suelta. Dos. Bien. Coge aire. Suelta. Tres. Coge aire. Suelta. Cuatro. Despacio. Coge aire. Suelta. Cinco. Coge aire. Suelta. Seis. Coge aire. Suelta. Siete. Coge aire. Es que boca abajo te ahogas con esto. Se te va como... ¿Sabes? Venga. Pues más despacio. Hazlo sin ninguna prisa. Coges aire. Adelante. Ocho. Eso es. Activando glúteo. Coge aire. Y vas activando glúteo. Adelante. Nueve. Y coge aire. Y diez. ¿Vale? ¿Bien? Sí. Pues nos vamos a poner ya de pie. Así que pon el teléfono de manera que se te vea de pie. Vale. A ver. A ver. Se lo seco. La verdad que no sé cómo se va de pie. Ahí. A ver. ¿Aunque se me corten los pies? Sí. Da igual que se te corten un poco los pies. Vale. Ahora lo que vamos a hacer primero son sentadillas. ¿Tú tienes alguna silla a mano a la hora que puedas poner? Voy a por... Tú ve explicando. Voy a por la silla y a ver qué le pasa a Lucy. ¿Vale? Venga. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es, para hacer una sentadilla bien, vamos a poner como referencia una silla detrás. Y sin llegar a sentarnos, tenemos que hacer la intención de sentarnos, pero sin llegar a sentarnos. Es decir, cojo aire bajando y suelta aire subiendo y activando bien glúteos. ¿Vale? Desde aquí. Cogemos atrás y suelta y activa. Dos. Coge atrás y suelta y activa. Tres. Coge aire aquí y con la S. Cuatro. Coge aire atrás con la S. Cinco. Esto también lo puedes hacer sin la silla. ¿Vale? Pero con la silla lo que hacemos es tener una referencia. Yo puedo seguir sin la silla. Vamos a poner otras cinco. Cojo aire y suelto. Seis. Inspira bajando y suelta. Siete. Activando. Inspira bajando y suelta. Ocho. Inspiro bajando y suelto. Nueve. Inspira bajando y suelta. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Se nos ha ido. Pero bueno, yo voy a seguir. ¿Vale? Estoy aquí. Con la silla. Venga, pues lo hacemos contigo. Ponla de la hora silla. No, querías la silla o no te falta. Sí, sí. Pero de lado, como si te fueras a sentar tú en ella. Ah, vale. Eso es. Y lo que he explicado. Venga, ponemos otra serie, chicas. La hora como si te fueras a sentar en la silla, pero sin llegar a sentarte. Vale. ¿Vale? Venga, winner flow en la boca. Vamos allá. Coges aire, no te sientas. Y sueltas con la s arriba, activando el glúteo. ¿Aquí? Con el winner flow. Eso es, que te escuche. Cojo aire bajando. Suelta subiendo. Y activa glúteo. Dos. Es que se me ha olvidado hasta cómo se hacía la sentadilla. Ya te veo, ya te veo. Coge aire. Tres. Baja un poco más. Ahí. Despacio, muy despacio, Laura. Cinco. Bien. Seis. De cabo, bueno, se nos anima. Siete. Vamos, Laura, nos quedan tres. Tú puedes. No, no, sí, no me duele, pero no, coño. Coge aire. Despacio. Cuatro. Y cuando llegues arriba, activa glúteo. Activa ahí. Venga, tres más. Nos quedan dos. Una más. Vale. Perfecto. Ya he quitado la silla. Sí, la sentadilla me encanta, la hechaba de menos. Sí, es verdad. De verdad que hacemos muchas. Con gomas, sin gomas, moviéndonos para acá. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es, una pierna adelante, la otra atrás, las manos o bien en la cintura o bien aquí. Quien quiera puede coger una pesa y ponerse en el pecho para tener más peso, Laura no, ¿vale? Yo ahora quiero que bajéis casi hasta tocar el suelo con la rodilla, pero sin tocar y que el peso esté en el medio. Cojo aire aquí, suelto a subir. Uno. Coge aire, suelta. Despacio, Laura. Dos. Coge aire, suelta. Tres. Inspira, suelta. Separa un poco más las piernas, un poquito más. A ver, a ver. Peso en medio. Coge aire, ahí, suelta. Cuatro. Inspira, suelto. Cinco. Inspira, suelta. Seis. Inspira, suelta. Siete. No te escucho. Ocho. Eso es. Inspira, suelta. Nueve. Inspira, suelta. Cambia de pierna. Este duele, ¿eh? Pica, pica. Un poco más abierta. Vale, peso en medio, venga. Despacio. Coge aire bajando. Suelta subiendo, despacito. Uno. Activa bien ahí el glúteo. Suelta. Suelta. Inspira, suelta. Tres. Inspira, suelta. Cuatro. Inspira, suelta. Despacito, medio, peso en medio. Cinco. Inspira, suelta. Suelta. Seis. Inspira, suelta. Siete. Inspira, suelta. Ocho. Inspira, suelta. Nueve. Inspira, suelta. Diez. Vale, deja ya las pesas. Deja el winner flow. Te sientas. ¿Qué hemos dicho? Que hoy con 40, 45 minutos estábamos bien, ¿no? Sí. Vale. Vale, las madres, tenéis un montón de dudas. Escribid luego en el post de Laura y yo luego si puedo voy respondiendo, ¿vale? Claro, y que lo vayan mandando y luego en el próximo entreno podemos estar cinco minutitos antes contestando algunas cosas. Vale, antes o después. Quizás mejor después del entrenamiento. Ah, vale, sí. Claro, ¿vale? Porque gente con cesárea, o sea, en realidad todas deberíamos tener una valoración de suelo pérdico, pero claro, no podemos salir de casa, no las tenemos. Todos estos ejercicios las podéis hacer, embarazadas, mujeres con cesáreas, pero claro, cesárea de hace cuánto tiempo también, esto es complicado, escribidnos. Vale, Laura, ¿tienes cruzadas? ¿Qué? Aquí, vale. Espalda recta y peinamos nalgas. Peinamos nalgas, que estén bien los isquios sentados en el suelo, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es, cojo aire arriba, bebé agüita. Oye, he sudado por primera vez en dos meses. ¡Vamos! Venga, cogemos aire arriba, crece. Suelta y vas, una mano a la rodilla, la otra atrás y creces. Miramos atrás. Coge aire, crece. Y cuando sueltas, giras un poquito más. Vuelvo a coger aire arriba y adelante. Aquí adelante, Laura, coge aire arriba. Y vamos a la otra rodilla. Y aquí miramos atrás, cojo aire, estiro. Y cuando suelto, giro un poquito más. Coge aire, crece. Y cuando sueltas, giras un poquito más. Volvemos arriba. Entrelazamos las manos. Y lo que hacemos es, cojo aire creciendo y suelto redondeando la espalda atrás. Me pongo yo de lado. Cojo aire arriba y suelta. Con la... Coge aire arriba y suelta. Cojo aire arriba y suelta. Y una más. Coge aire arriba y suelta. Vuelvo aquí. Con una manita, acompañamos la cabeza, oreja al hombro. Acompañamos, no aplastamos. Aquí acompañando. Giramos en diagonal, manita atrás. Y acompaña la cabeza. Cambiamos. Otro brazo, orejita al hombro. ¿Me has visto muy osidad, Rech? ¿Lo ves? No, tenemos trabajo, pero bueno, estás bien. Giramos. Y no estás... Bueno, la gente y yo entraremos otro día más, ¿eh? Porque uno... Sí, lo que quiera. No, lo que tienen que hacer ellas es esto que hacemos, hacerlo el jueves también. Eso es. Que es el principio lo que vamos a hacer nosotras, hacerlo un martes juntas, aquí con más madres y los jueves nosotras. Eso es. Vale, aquí, Laura, ¿estamos aquí? Vale, cogemos un bracito por delante, lo cruzamos, manteniendo el hombro abajo. Y no estás tan gorda como dices, para nada. No, si no es gorda o flaca, ¿eh? Es que, pues, te sientes que te falta todavía mucho. Hombre, claro que te falta. Manuela, ¿qué te acabo de decir? ¿Cuánto es el posparto? 40 horas posparto, un año. Pues ya está. Vamos a dar. Pero ¿sabéis lo bueno? A mí me ha venido fenomenal confinamiento. Porque como mi look es calcita mala madre y mallas o pantalón de pijama. La verdad es que no voy a poner ningún vaquero ni nada, es muy tan feliz. La verdad es que sí. Venga, delante. Me voy a hacer en tu escuela, de ir con mallas todo el día. Todo el día. Es una maravilla. Vale, soltamos. Muy bien. ¿Qué te dices tú cuando termina? Namaste. Namaste. Bueno, y Rachel, ya que estamos, que nos queda un pelín, bueno, eso, que recuerden que la hora de cuidarse con DKV Salud, porque esto que siempre lo dice Rachel, el deporte de salud, el deporte, y en tu vídeo aquel, ¿te acuerdas el vídeo de la hora de cuidarse tan chulo? Hablabas un poco de la importancia de conectar con nosotras y de que nos ayuda no solo físicamente, sino mentalmente. Es muy importante. Y ahora, con todo lo del confinamiento, Rachel, tú que necesitas tanto el deporte y el aire libre, porque yo pienso, mira, cuando pienso en el confinamiento, siempre me vienen a la cabeza dos personas, tú y María Boticaria García, porque tú eres una persona muy activa de salir del aire libre, ¿cómo lo llevas? Bueno, lo llevo bien, pero porque como te dije ya tengo mucho trabajo y yo todos los días entreno. Y además, como tengo a Noa, me pongo a jugar con él, o sea, al final los días se me hacen cortos, no te creas. Pero tampoco intento pensarlo mucho, porque si lo pienso mucho me agobiaría. Yo que todos los, como sabes, todos los domingos hago mi consejito de la hora de cuidarse, en plan un poquito con humor, ¿no? Entonces quería como la parte seria contigo de entrenar y luego la parte de humor y los consejos de los domingos. Pero si tú tuvieras que dar un consejo a las malas madres de la hora de cuidarse, ¿qué les dirías? Porque es complicado, estamos en casa, es otro contexto, pero también es una oportunidad, ¿no? Mira, hay algo que me hace mucha gracia y es, cuando estábamos en el colegio había como dos asignaturas que eran como las marías, en plan de las menos importantes, que eran educación física, gimnasia que se dio por aquel entonces y dibujo. Y resulta que estas dos asignaturas son las más importantes ahora en nuestras casadas, que nos hacen desconectar y estar y como llevarlo mejor, que son el deporte, la creatividad, descanso y alimentación. Con lo cual, ojo, porque insisto y lo digo de verdad, el deporte es muy importante y nos está ayudando muchísimo en estos días. Esto que hemos hecho hoy, ¿cuántas veces crees tú que lo deberíamos hacer? Todos los días. Ya, pero si no podemos todos los días. Pero ¿por qué no podemos si estamos en casa encerrados? ¿Por qué no podemos? Bueno, lo que hay que acostumbrarse, un día lo haremos con niños, para que vean tan bien que se puede. Encantado, yo todos los días hago una sesión con Noa, claro que sí. Y si no, bailar, buscar ese ratito, ¿no? Exacto, lo que sea, pero es que si ya en la vida normal nos volvemos locas, estando cerradas en casa, es que hay que buscar ese momento para ti. Y necesitamos activarnos, aunque sea. Y mira, hoy Rachel ha tuneado una habitación, yo he robado el salón y hay manera de poder hacerlo, ¿verdad? Sí, sí. Tengo la casa patas arriba. Bueno, Rachel, pues mil, mil gracias, ¿vale? Y nos vemos, nosotras nos vemos el jueves. Esperamos a todas las malas madres el próximo martes a las 7, con la hora de cuidarse, iremos cambiando los ejercicios, me imagino, ¿verdad? Sí, vamos a hacer mucha variedad. Vale, fenomenal. Mil gracias. A vosotras. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.